en este maravilloso lugar o en este cerro veníamos subiendo acá tiene unas impresionantes vistas como les decía estamos en una altura de más de 800 pies sobre el nivel del mar por acá nos encontramos en el cerro de la montaña del oso como ahí pueden ver amigos míos ahorita estamos subiendo en el cerro de la montaña del oso así es la calle acá es un poquito peligroso como ahí pueden ver amigos míos muchas curvas a la altura de más de 800 pies sobre el nivel del mar como pueden ver amigos míos ahorita ya casi estamos llegando en el pequeño mirador de este lugar como ahí pueden ver ya estaba llegando acá me pueden ver ahí están las personas es un lugar bien bonito como les decía amigos míos veníamos subiendo acá aquí el pequeño mirador de este lugar como pueden ver amigos míos la calle es un poco peligrosa como ahí pueden ver veníamos subiendo acá veníamos subiendo acá veníamos subiendo acá como ahí pueden ver hasta el puente abajo y pues acá estamos en el pequeño mirador de este de este lugar como ahí pueden ver amigos míos es un es un cerro pero es bien bonito el lugar como ahí pueden ver tiene unas impresionantes vistas como les decía estamos en una altura de más de 800 pies sobre el nivel del mar como ahí pueden ver amigos míos está bien bonito el atardecer acá en este maravilloso lugar de verdad que este lugar es un lugar increíble es un lugar increíble amigos míos nos encontramos amigos míos haciendo una caminata en este maravilloso en este maravilloso lugar o en este cerro como ahí pueden ver amigos míos acá nos encontramos en la montaña del oso y por acá hay otro mirador de este lugar como les decía amigos míos están bien bonito el atardecer acá en este lugar como ahí pueden ver amigos míos es un lugar increíble como pueden ver amigos míos es un lugar increíble espero que les haya gustado este pequeño vídeo amigos míos y si dios nos permite la vida nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos míos en el próximo vídeo